Bienvenidos amigos una vez más a su programa favorito semanal de opinión opiniones en la mira y como todos los fines de semana tenemos a nuestro querido amigo compañero de fórmula fernando con periodista venezolano desde hace muchos años residenciado y ciudadano norteamericano como somos ambos y hoy vamos a estar hablando pues de diversos temas que consideramos relevantes para esta semana que termina hoy 29 de mayo como está fernando como te ha ido buenos días buenas tardes buenas noches a todos los que nos siguen y nos ven a través de opiniones en la mira como estás josé antonio como te ha ido la semana pasada te hice una entrevista y encontré personas muy allegadas a mí que incluso escribieron en mi facebook sobre el descubrimiento de ese personaje que no conocía como colón de escurión américa un fotógrafo un fotógrafo periodista que hoy está en ecuador y bueno y las damas jamás siempre atentas al que tú dices josé antonio siempre tan consecuente con todo lo que nosotros opinamos bueno fernando entrando en materia cuéntame cuál es nuestra agenda de comentarios para este fin de semana del 30 de mayo 30 de mayo el día san fernando y el 31 cumplo 21 años aquí mayoría mayoría de edad mayoría de edad y eso que ya puedes ya puedes manejar pero también te pueden reclutar no también pero no importa pero yo creo que ahorita eeuu necesita ser más defendido aquí adentro que en en otros países y de eso te quería hablar precisamente hoy vamos a conversar sobre cómo el partido republicano de manera vergonzosa se opuso a una investigación independiente sobre los hechos ocurridos el 6 de enero en el capitolio también quiero conversar contigo para ver tu opinión para escuchar tu opinión sobre el viaje que el encuentro pues que va a tener biden el presidente joe biden con vladimir putin en ginebra el 16 de junio no es la primera vez que se ven las caras ellos dos pero si es la primera vez de biden como presidente también un tercer punto sería interesante esa solicitud del fiscal de manhattan de un gran jurado para que vea las pruebas que él ha logrado reunir en contra de donald trump y su organización a la que considera criminal y bueno ante la posibilidad de que sea un juicio y por último él tuvo la oportunidad de leer jose antonio una un trabajo un artículo de opinión de dos personas relacionadas con el mundo de la música de las escuelas de música y todo eso hablando denunciando sobre las situaciones de abuso y acoso sexual e incluso de violación en el sistema de orquestas juveniles de venezuela que es muy lamentable ya algo de eso me habían dicho hace unos años de paso entonces quiero que tenemos en materia correcto mira josé antonio los republicanos votaron 54 a 35 35 votos fueron de republicanos que se opusieron a qué el congreso impulsara una investigación independiente sobre los hechos que ocurrieron el 6 de enero de este año fue una madre de un policía que murió en esos acontecimientos violentos la mamá de brian cínic y no la escucharon ella imploró les pidió que cínic les imploró que votaran a favor de la investigación porque nadie puede comprender por qué no aceptan una investigación independiente y es absurdo que el partido republicano a mi manera de ver las cosas se convierta en un en un partido que encubre que es cómplice de crímenes de delitos que obstruye la justicia de manera clara comenzando por sus dos líderes el de el de la cámara de representantes kevin mccarthy y mitch mitch mcconnell que es un campeón en eso de la cámara de ese del senado sobre todo que estos estos congresantes fueron los mismos que corrieron esa noche por su vida porque los estaban buscando para colgarlos no sólo eso josé antonio porque tanto mccarthy como mitch mcconnell declararon días después con mucha contundencia que el culpable era donald trump pero aquí están ellos ahora encubriendo a donald trump a quienes en esa oportunidad acusaron de compadre culpable directo y hasta moral de lo tan poderoso es trump chico así que le tienen tanto miedo político que ellos piensan que si no salen a defender en las hordas trompistas que invadieron el capitolio ellos pueden perder sus escaños en las próximas elecciones o sea es tal el agarre que trump tiene sobre la extremidad derecha republicana porque la gente demócrata republicana los tradicionales ortodoxos de que siempre han mantenido la línea conservadora del partido se mantienen opuestos a esta posición que es históricamente grotesca es que el temor yo creo que viene precisamente lo que tú dices de que puedan ser objeto de un bloqueo entre ellos mismos internos con la finalidad porque ahí parece que están actuando de manera trepadora se arrastran hacia trump porque literalmente así pero es que eso lo que te indica que el partido republicano está carente de líderes sin duda vez en las encuestas que sale el el hijo de trump está de tercero un tipo que no ha hecho absolutamente nada por este país a menos lo que lo mejor que ha hecho entre comillas lo de mejor es ir a matar elefantes y animalitos por varias partes del mundo y después retratarse con los animales muertos un elefante un oso entonces ahora cuéntale un poquito a los amigos que nos están huyendo que eso de un gran jurado porque tú y yo sabemos lo que es pero me gustaría que le explicara a los compatriotas venezolanos o incluso muchos que están aquí en los eeuu y han oído la frase pero no saben especialmente qué es lo que es un gran jurado cómo es que eso funciona bueno yo antes de llegar a la gran jurado porque eso sería otro tema no relacionado prácticamente con esto porque aquí lo que vemos es una defensa hacia un sujeto que actúa de manera mafiosa un hombre que este este atizó a hordas violentas de supremacista blanco de proud boys de neonazis de milicianos que son muy peligrosos de la gente que promueve las falsas teorías de la conspiración de cuanón que fueron los que atacaron el congreso ese 6 de junio y estamos hablando de un partido republicano que defiende eso indefendible o sea algo insólito que se obstruya la oportunidad de conocer qué realmente ocurrió en ese hecho horrible que ocurrió el 6 de enero en el capitolio donde ellos mismos se encuentran donde está reside pues la voluntad del pueblo porque ahí todas esas personas han sido electas por los ciudadanos estadounidenses lo del gran jurado es de otro otro otra cosa diferente a esto porque es una una investigación que viene siguiendo una de tantas que el fiscal del distrito de manhattan cyrus bens que quiere determinar un montón de al pared aparentemente ilícitos movimientos de criminalidad en cuanto a fraudes a movimientos que tienen que ver de evasión de impuestos de la organización trump que manejaba parece supuestamente cifras las elevaba las ponía más más que evadía impuestos como te digo entonces hay una investigación muy amplia de hace dos años y al parecer ya el fiscal del distrito de manhattan ha convocado invocado también un gran jurado para que ese gran jurado vea las pruebas que él ha logrado coleccionar durante estos años y se pueda enjuiciar a la organización trump y a trump o sus allegados más cercanos que pudieran estar sus hijos como una organización criminal el gran jurado se va a tomar unos meses eso no es proceso de la mañana para estudiar todos esos 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 papeles todas esas investigaciones todo todo eso que le van a presentar los fiscales que tienen una gran seguridad de que el señor trump será juzgado y yo creo que ahí quizás este país eeuu mi país tu país jose antonio va a encontrar espero yo que la justicia de verdad responda a lo que ha ocurrido detrás de este personaje que yo creo que nunca debió ser presidente de eeuu y ni mucho menos estar liderando hoy un partido que eeuu necesita para hacer un balance interesante en cuanto a política y cuestiones que se requiere este país entonces si está trabajando legislativamente como un bloque obstruccionista a todos los planes de inversión e infraestructura que tiene el presidente baile y que necesita esta economía para recuperar el liderazgo mundial que teníamos antes y que hemos ido perdiendo ante los chinos por falta de inversión inversión en recursos humanos inversión en infraestructura de comunicaciones inversión en nuevas tecnologías hay una cantidad de elementos que son necesarios para poner a la gente a trabajar de nuevo y propulsar la economía de lo contrario china nos va a sacar gran ventaja en las próximas décadas ellos no se dan cuenta de esto bueno a mí me preocupa no sólo el aspecto de quién está detrás de esto porque el señor trump ya vemos que él se dedica es a mentir y ya no está terminado las elecciones estamos ya al cuarto mes de la presidencia de biden y el hombre sigue tratando de manipular hasta la mente de los estadounidenses la gente que lo sigue a punta de mentiras de falsedades y de intrigas porque mira cómo tiene al partido republicano que tiene pleitos ya interno muy claros en este momento tiene a margaret el hombre que está señalado por por presuntos delitos sexuales con menores y a la señora marjorie taylor green mejor conocida como una persona de cuanón que realmente no quiero decir un calificativo los tiene rodando por todo el país en una especie de circo donde la mujer se dedica a decir que el partido demócrata es neonazi cuando los neonazis son los que apoyan a trump y y el el señor que es a decir que el partido republicano es trump no es sólo lo enterró ahorita el el trump el dueño del partido increíble no no se le dio más púlpito a la señora cheney una vez que la decapitaron del liderazgo republicano del senado no no ha tenido mayor relevancia no y fíjate que los votos necesarios para esta aprobación de la investigación necesitaban diez votos y sólo se consiguieron cuatro o cinco no no de los votos republicanos yo quería mencionar porque de verdad que es interesante porque eso yo lo considero a ellos como los que votaron los considero como el rostro digno de un partido republicano que ha tenido gente muy digna incluso siendo presidente y votaron los senadores que votaron a favor se unieron a los demócratas a votar por una investigación que cualquiera puede entender lo que es así que era necesario son Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Markowski, que es de Alaska, también Mitt Romney, Rob Portman y Ben Sassi, que es de Washington State los senadores que votaron esos son los únicos que votaron pero hubo nueve que no votaron ni a favor ni en contra es impresionante pero es que si nosotros a ti te impresiona esto que una investigación sea obstruida donde hubo muertos policías muertos y hubo un ataque directo hacia la democracia y anuncio de asesinato en contra del vicepresidente de Estados Unidos en esa ocasión Mike Pence y Nancy Pelosi la tercera al mando a ti te parece esto impresionante pero también me parece impresionante que en la votación para la ayuda al pueblo los cheques directos todo lo que tenía que ver de la pandemia y la economía no hubo un republicano que haya votado a favor de eso es de espaldas de la gente entonces para qué sirve un partido así partido decadente partido que lo que está es detrás de lo que dice un elemento que llegó a la presidencia por la ayuda de un dictador ruso así es bueno mira y ahora ahora tenemos entonces la próxima visita de biden con putin una visita por demás interesante porque putin ha adoptado una vida una una postura francamente rígida y dura hacia putin en términos de su crítica de sus sanciones y de su condenamiento a los continuos ataques cibernéticos ciberataques que le han brindado a la infraestructura digital de los Estados Unidos que piensas tú que saldrá de esta primera cumbre entre los dos mandatarios nada no 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 va a salir nada lo más probable y que podríamos entonces decir que biden busca en este primer encuentro tiene alguna herramienta de negociación quiere imponer una línea dura porque entonces si no cuál sería en la justificación de un encuentro personal si no hay ninguna materia que sancionar relaciones públicas no biden yo creo que es importantísima esa reunión de biden con con putin para que putin se dé cuenta que hoy en la casa blanca no está un tipo como donald trump que cuando estuvo en finlandia fue una vergüenza para eeuu una vergüenza para el señor john mccain que criticó la postura de del presidente del presidente de entonces trump en la cual trató de desmerecer al servicio de inteligencia de eeuu para darle la razón a trump sobre la injerencia rusa claro no puede decir otra cosa porque él es uno de los que más se favoreció con la injerencia rusa en el 2016 y es bueno que el señor putin vea que en la casa blanca ya no está un adorador de él ya no está una persona que se va a mover según los hilos que le mueva el señor putin y creo que biden le va a hablar claramente sobre lo que es eeuu sobre la injerencia rusa que no se puede permitir más que no se pueden permitir más los cyber ataques que hay la necesidad de ponerse de acuerdo a pesar de todas estas diferencias en cuanto a materia de cambio climático el control de armas nucleares y quisiera yo también que tratara lo de venezuela yo creo que tenemos que la gente que podemos hacer algo propiciar de que el presidente de eeuu llevara eso en la agenda de hablar con putin pero no va a pasar nada realmente en cuanto a lo que uno quisiera que ocurriera porque putin es ya te dijo un dictador y ya tú ves lo que sucede con las personas que no están de acuerdo con él porque esas personas que son motivo de ataques con armas biológicas si se quiere en el exterior son claro una clara muestra que estamos en presencia de lo que es un dictador y criminal sin duda sin duda y que más tenemos en la agenda para hablar de política esta semana bueno yo de más de política estadounidense yo creo que esos son los puntos más importantes no quizás hacer una proyección de qué es lo que sigue después de lo que ocurrió con con esta este rechazo de la investigación porque sé muy bien que el partido demócrata sobre todo la cámara de representantes con nancy pelosi tiene reservada una carta que es necesaria 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 este abrir yo tengo aquí unos datos y y creo que en los próximos días vamos a conocer quiero adelantarme a eso sobre algunos movimientos que que va a realizar la cámara de representantes donde hay mayoría demócrata en relación precisamente a poner en marcha esa investigación que es importante la verdad que es importante porque vamos a ver quién es quién y de lo contrario la justicia regular sigue haciendo su trabajo el FBI investigando buscando a cada culpable y de ahí algo yo espero también que salga porque tú sabes lo que sí sería triste José Antonio que después de lo que ocurrió el 6 de enero ahí no pase nada eso es lo que quiere eso es lo que quiere la fracción trompista del partido republicano bueno de lo que queda del partido republicano porque de después de este sisma eh va a ser difícil recoger los pedazos que queden aquí en las próximas elecciones eh eh es imponderable juzgar si este partido podrá recuperarse para ganar la credibilidad de los mismos republicanos tradicionales ¿no? Sí no de los fanáticos que siguen enfrascados en el factor del fraude electoral y siguen creyendo esto y lo perpetúan a través de sus redes y de sus de sus canales tradicionales ¿no? Y lo peor es que están haciendo movimientos estos republicanos para coartar el voto de las personas y algunos muchos más movimientos destinados a que los secretarios de estado de los estados de los estados federales pierdan bastante poder su poder que tienen ellos en cuanto a la el ejercicio de su cargo y eso está directamente relacionado José Antonio con el voto o sea que estamos viendo como un partido abrazando a un hombre antidemocrático totalmente como Donald Trump con el peligro con el peligro que supone para la democracia que están buscando desviar lo que son las elecciones los derechos que tienen las personas a elegir y el deber de facilitar a los ciudadanos el voto vamos vamos a hablar ahora de ese comentario que me hiciste al principio de esas noticias del Washington Post un artículo de opinión relacionado con casos de pedofilia en el sistema de orquestas juveniles de Venezuela chico una institución tan prestigiosa que nos ha llenado de gran de gran satisfacción que ha producido gigantes en la esfera musical como Dudamel y como muchos otros directores conductores y músicos emergidos del sistema ¿cómo es eso? ¿qué naturaleza es esa de ese artículo que me trajiste a colación del Washington Post? mira yo anoté aquí porque no quiero pasar este los algunos detalles sobre esto ¿no? ese es un artículo de opinión que publicó The Washington Post escrito por dos personas Joff Baker que es un profesor de música de la Universidad de Londres y William Chan que es un presidente y profesor asociado de la Dartmouth College también en Inglaterra ellos se refieren a a la ola tardía que hubo hace unas semanas atrás en Venezuela relacionado con el Michu que es lo que es la denuncia de las mujeres en torno a los causos sexuales las violaciones y todo eso y ese Michu tardío en Venezuela denunció a mucha gente ligada con el mundo musical y cultural también ¿no? y surgió la el sistema de escuelas juveniles que era de orquestas juveniles que eran algo tan tan motivador para todas las personas ¿no? y entonces ellos hablan de que cuenta una ex alumna de de ese de ese sistema el 29 de abril ella denunció que este ella fue víctima de acoso y también de intento de violación habla de estupro de pederasta y hablan de un montón de casos que han ocurrido ahí a tal extremo que un violinista llamado Luigi Masochit dice que eso era algo una norma prácticamente o sea algo muy común que pasaba de de que los adultos adultos maestros acosaran e incluso con insinuaciones sexuales y hasta violaciones hubo ahora ahí tenemos a mí me habían hablado de eso hace algunos años y de otras cosas en cuanto a la corrupción que podía haber ahí ¿no? y fíjate que el señor Gustavo Duhamel no habla nada de eso porque él tenía que saber lo que estaba sucediendo ahí o sea el señor Duhamel lamentablemente cuando se necesita que alguien con su proyección internacional que la logró hay que reconocerse lo gracias a Chávez a su relación con ellos y y a su talento también tampoco vamos a a negar eso ¿no? él tenía el deber de denunciar esa situación porque si ahí lo sabía todo el mundo porque dicen que eso era un secreto a voces que eso estaba ahí más que regado por todas partes que sucedía de todos con niñas con muchas ya las que ahora como ha podido por tantos años porque Duhamel tiene muchísimos años que salió del sistema entonces como ha podido haberse mantenido eso en un país como Venezuela donde todo se sabe de un día para otro y que no se había puesto esto antes y que ahora ya han tenido que venir estos dos músicos extranjeros a a denunciar esto ¿no? no 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 son extranjeros porque Angie Centeno es venezolana no me refiero a a a a bueno porque es que recuerda que hace años no recuerdo hoy quien el nombre del periodista fue a Venezuela y yo escribí eso fue a Venezuela a hacer un artículo sobre lo lo maravilloso que era el sistema de escuelas de las orquestas juveniles en Venezuela y se encontró que muchas madres le denunciaron este tipo de cosas y él las escribió hay todos los que estaban ahí sabía lo que estaban ocurriendo todos incluyendo el señor Dudamel porque a mí no me va a decir a mí que que una figura tan relevante ahí no sabía o es que vamos a hacer como decía cuando decían de Chávez que la pobre gente que se le acercaba le decía hay presidentes que le están robando están haciendo que usted no sabe el pobre presidente no sabe era el primer ladrón que había ahí era el capo mayor de la droga bueno vamos a esperar que esto se clarifique más antes de empezar a pasar sentencias sobre quién sabía o no sabía es complejo lo cierto es que estos fenómenos de abuso sexual se están discapando en todas las latitudes no sé yo no conozco yo no conozco a Dudamel no conozco el sistema claro no conozco a ningún músico del sistema o sea yo tengo 30 años aquí en Estados Unidos así que no tengo mayor idea conozco el sistema de 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 las noticias de todo lo que he sabido yo presumo todo el mundo habla muy bien del sistema yo te voy a decir estas denuncias estos señores y las personas que están hablando son personas que fueron víctimas de eso y que estaban ahí y habrá que escucharlas y investigar estamos hablando de unas personas que tienen son de mucha categoría no y y claro este nosotros podemos hasta que no se haya una investigación como siempre este nosotros reconocemos el derecho que tiene la gente de ser considerados inocentes hasta que no se prueba lo contrario pero eh uno si lees todo esto uno lee todo ese artículo eh y donde están ya declarando las personas que sufrieron esos abusos niñas de 13 años entonces uno tiene que decir bueno ¿por qué lo dicen? bueno, se animaron a decirlo porque comenzaron a señalar a otras personas en teatro infantiles y cosas que han habido en Venezuela porque hasta uno se suicidó en Argentina y se suicidó después que él reconoció que había cometido un error pero también hay otras cosas detrás de eso que yo no quiero tampoco entrar mucho en detalle pero sí pero eso eso tenía relación con el sistema de orquesta juvenil la muerte del intelectual este bueno claro porque es que a él lo acusan una menor y era parte de la porque es que cuando sale el problema de él salieron estalló en varios en varias cuestiones de teatros infantiles y salió esto también del sistema de escuelas claro comenzaron a destaparse poco a poco las cosas a nivel cultural de este tipo de situaciones que que yo también me gustaría que se investigara bien porque hay cosas ahí que tampoco no me gustan que me parece que no quizás no están claras si esto tú sabes que pero cuando hay una denuncia y una persona de la cara una hay que investigar hay que investigar cuando salen dos profesores de universidades serias y que han investigado esto y dicen que es lo que ocurrió y sale hasta un violinista que estaba ahí y dice algo tan sencillo como que eso era algo que lo sabía todo el mundo en un secreto a voces y dice también que entonces hay que investigarlo pero quien lo va a investigar en venezuela nadie nadie ahí no se va a investigar absolutamente nada y menos porque ahí podemos encontrar hasta políticos esos involucrados en cosas de esas sí bueno vamos a no especular de ese tipo de cosas que te parece la apertura aquí producto de que más de la mitad de adultos de los Estados Unidos ya está vacunado con las dos dosis y todo hace pensar que muchos estados ya va a haber la posibilidad de liberar la economía disminuir las restricciones tú vas a ver los parques de béisbol lleno de gente cuéntanos cómo ves tú eso tú sabes que cuando yo eh eh anunciaron el lunes de la semana pasada todo como estaban cayendo los porcentajes en ochenta por ciento los casos nuevos ha caído al diario cae un a diario también un ochenta y siete por ciento los casos y un ochenta por ciento los fallecidos diarios y entonces vi yo este gente en los estadios de baquebol en la playa y todo pero ya con seguridad entonces yo yo recordé jose antonio cuando terminó la segunda guerra mundial que la gente estaba en town square festejando porque había habían derrotado a los nazis y al japón se había rendido entonces ese clima festivo de que estamos acercándonos a lo que era antes a mí me parece maravilloso y y es un claro ejemplo de que si tú te empeñas en lograr algo lo puedes hacer pero tan importante es que muchas veces lo dijimos aquí que cuando comenzara a ceder la pandemia iba a crecer la economía y se iba a ir resolución solucionando el problema de la economía y hoy tenemos que Estados Unidos crece un seis punto cuatro por ciento eso es una grosería de crecimiento porque un país crece en un uno por ciento y hacen una fiesta hoy en día en el mundo actual y si estamos hablando de que Estados Unidos crece un seis punto cuatro por ciento y lo único que se tendría que impulsar más con mayor velocidad es el empleo que está empeñado el señor Biden en hacerlo a través precisamente de eso que tú estabas mencionando los que torpedea el partido republicano esos planes que él tiene como el de infraestructura que va a generar muchísimo empleo bueno nosotros estamos viendo que hasta las hasta las propiedades José Antonio se han dado un brinco de así es así se está haciendo muy difícil comprar casa porque los precios se han disparado y hay una demanda exorbitante lo cual demuestra la confianza que hay en el ciudadano norteamericano de que la economía va a mejorar y en parte es por ese estilo de administración de Biden que le ha dado serenidad a constancia y por la expectativa de que ese plan de inversiones trillonario va a generar mucho más empleo va a mover más la economía y va a darle un impulso enorme a una cantidad de proyectos que aumentan el crecimiento económico y cuando el crecimiento económico aumenta es importante recordar que se reduce el porcentaje del PIB de la deuda o sea que usted puede ver mucho pero si crece económicamente más pues obviamente la deuda disminuye como porcentaje de ese total yo siempre se lo dudo a la gente mira endeudarse a veces es más malo si usted no invierte en un gasto reproductivo si usted invierte ese dinero en un gasto reproductivo que le permite ganar más dinero si al principio la deuda era enorme y era el 50% de lo que usted gana y usted está ganando ahora 4 o 5 veces más de lo que ganaba antes la deuda está igual o sea que la deuda ahora ha pasado a ser el 15 el 20% de lo que usted gana entonces esa es la manera en que la gente prospera y esa es la manera en que los países prosperan lo que pasa es que ese país tenía muchísimos años desde la posguerra que no había invertido en un plan de inversiones grande que diera una mejoría de la infraestructura de telecomunicaciones de vialidad los puentes se están cayendo y se están deteriorando los aeropuertos ni se comparan con los aeropuertos internacionales de países desarrollados de esta manera de que eso era necesario arrancar y ahora lastimosamente va a arrancar sin el apoyo del partido de la republicano republicano los cuales los hace perder una 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 oportunidad histórica de ser partícipes de estas decisiones y van a quedar para la historia como un partido obstruccionista miope que no vio el tremendo impulso que el país necesita para competir con otros agentes internacionales y es bien estúpido estar al margen de eso bien estúpido lamentablemente lamentablemente si algo está caracterizando el liderazgo eh republicano ahorita es una actitud bastante poco inteligente a mediano y largo plazo ellos están solamente viendo la tendencia de esos electores trompistas hacia las próximas elecciones y no se está dando cuenta que este es un barco con destino a mucho más largo plazo y están perdiendo esa oportunidad pues de participar en esto va a ser triste realmente porque yo estoy seguro que una vez que este plan empiece a arrancar va a generar mucho empleo va a haber muchos proyectos va a sentirse un enorme eh entusiasmo por el país y va ellos van a quedar como los niños llorones obstruyendo y y y diciendo que las elecciones fueron fraudulentas fraudulentas que más te puedo decir cayendo a cayendo la mentira a su propia gente que es lo peor así es porque ellos están engañando a los a que lo siguen a quienes a quienes lo siguen a quienes a quienes lo siguen era un excelente control social que permitió que Taiwán pasara esa primera etapa de la pandemia con un mínimo de 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 enfermos y muertos pudo hacer muestras eh paralizar su economía y su tránsito de personas y mantener para esa región del mundo una de las cifras más bajas de contagio y de enfermedad pero fíjate tú ha repuntado el COVID a partir de un doble fenómeno primero solamente el uno por ciento de la población de Taiwán se está vacunando por aparentes problemas con algunos de los suplidores de vacunas y por otro lado la presencia de nuevas cepas que son mucho más infecciosas que la anterior así es que eso demuestra categóricamente que país que no tiene una inmensa parte de su población vacunada todavía corre el riesgo de vacunada todavía corre el riesgo de tener un repunte del COVID que puede terminar costando en más vidas y con una mayor afectación de la economía del país Yo te quería hacer una pregunta sobre el COVID que está en el tapete el señor Biden le dio a inteligencia 90 días para que le diga de dónde salió ese virus Así es a partir de una información que salió eh que informó de la admisión en el hospital en un hospital local de Wuhan de dos o tres empleados de este laboratorio viral que queda cerca del mercado donde aparecieron los primeros casos y que podrían haber sido los primeros infectados con el COVID ¿Qué te puedo decir de eso? La opinión mundial está dividida incluso tengo entendido que los mismos servicios de inteligencia están divididos de si esto fue producto de que un error en las prácticas de seguridad del laboratorio permitieron que un empleado saliera contagiado con el virus o que simplemente fue la versión original que se tejió durante todo el año que esto fue simplemente un salto del mundo animal al mundo humano aconteciendo en algún lugar en esa zona de Wuhan más probablemente en ese mercado de animales salvaje y que bueno no hay mucho más que investigar Es curioso porque la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de los virólogos casi categóricamente están seguros de que la evolución del virus fue natural pues estos coronavirus ya habían hecho otros brotes parecidos del SARS-CoV-1 y del MERS en el 2003 y en años anteriores esta no era la primera vez que un virus de ese tipo aparecía entonces era lógico pensar que cuando apareciera de nuevo la fuente original era producto de eso de una mutación que salta del mundo animal a un humano y a partir de ahí se distribuye de humano en humano sin embargo la única aparente evidencia que tienen en relación con el posible origen en el laboratorio por una fuga técnica y esto es importante no se está hablando de que el virus fue sintetizado o fabricado en el laboratorio todo el mundo coincide en que esa hipótesis está descartada la hipótesis es si el virus se escapó por viva de un error de seguridad del laboratorio yo me imagino que los chinos no niegan por cuestión de prestigio y por cuestión de responsabilidad pues si eso surgió naturalmente en un mercado pues en teoría a quien podrías atribuir la culpa de que un virus saltó de un animal a un humano pero si escapó de un laboratorio podría haber cierta responsabilidad del laboratorio en ese sentido no sé si realmente nuestros servicios de inteligencia sean los más capacitados para averiguar esto cuando ya tenemos un grupo internacional de expertos en esto que ya escribieron un informe al respecto entonces si se consigue y se verifica realmente que estos empleados del laboratorio enfermaron de COVID y fue ese su motivo de hospitalización pues entonces estaría claro de que ellos fueron los primeros pacientes y por lo tanto es razonable pensar que el virus venía del laboratorio pero si esto no se prueba porque los chinos dicen que esos señores se hospitalizaron por un malestar cualquiera de gripe o de cualquier problema respiratorio pero en que cambia en que cambia en que cambia Antonio de que o es la fuente animal o es que el laboratorio se le puso porque parece que es cuestión de dinero es hecha de la culpa a alguien con nombre y apellido mientras fue en un mercado y pasó ahí bueno no hay a quien ponerle etiqueta en cambio si fuese así lo del laboratorio podemos decir para siempre por culpa de este laboratorio el mundo pasó por esto ese laboratorio lo pusieron ahí a raíz del primer SAT es que es así y es un laboratorio como todos los laboratorios de este campo monitorizado por autoridades internacionales para tú tener ese laboratorio tú tienes que tener una serie de autorizaciones y verificaciones es más creo que dos o tres meses antes lo habían inspeccionado y habían reseñado algunas fallas de calidad del laboratorio o sea que ya el laboratorio había tenido unas quejas en relación con eso ahora para efectos de lo que yo he visto de la opinión de importantes virólogos norteamericanos es que sea de una causa o de otra no afecta para nada la comprensión de la pandemia lo que afectaría sería que le daría al gobierno americano y a muchos gobiernos mundiales una herramienta de negociación con los chinos para decirle bueno mire como ustedes fueron los culpables de este desastre ahora ustedes tienen que compensar de alguna manera eso yo imagino que esa es la racionalidad porque de lo demás sabemos que de la ciudad mismo sabemos que eso ocurrió entre noviembre y diciembre que haya sido un empleado de laboratorio o que haya sido una persona que compró un murciélago en el mercado y se infectó realmente pues no veo que tenga mayores tú no eres muy ganado de ese tipo de comida murciélago sí murciélago no batichica batichica bueno amigos ya llegamos a los 47 minutos del programa quería agradecerte como siempre cada semana la oportunidad de comentar contigo estas noticias, estas informaciones y obtener la opinión, la opinión tuya, la opinión mía que probablemente pues a mucha gente le parezca importante entender o conocer para conocer la visión de dos venezolanos que ahora viven y trabajan en los Estados Unidos de Norteamérica y que les ofrecemos pues estas oficiones sin cargo alguno los invitamos a que se suscriban a nuestro canal eso nos motiva también que corran el programa para aquellas personas que quieran tener una suerte de resumen semanal de lo más importante desde nuestro punto de vista no hablamos hoy de los tiroteos Fernando que siguen cada día plagando la violencia llenando de muerte y de desolación a muchas familias en los Estados Unidos porque aquí amigos cualquiera entra a una armería y saca una pistola más fácil que comprar un caramelo no hablamos de eso pero vamos a hablar en las próximas semanas de los hombres si porque el presidente el presidente Biden quiere acelerar la legislación que ponga algún tipo de límite a esto el hombre este que mató a sus compañeros de trabajo en San José de California tenía 22 mil cartuchos y bueno armado hasta los dientes y tú te preguntas bueno y eso es así posible que cualquiera puede tener un arsenal de esos en su casa aparentemente hay gente que los tiene y hasta peores si no el tipo era y si me interesa mucho eso porque ya he visto dos noticias que hacen pensar que algo se está cocinando en relación a eso que llamamos UFO Unidentified Flying Object Objetos Voladores No Identificados o OVNI como los conocemos además en Venezuela chicos para mí todos esos son una cuerda de muchachitos jugando con sus drones pero bueno tú tendrás tu propia opinión drones mira dice un científico que la tecnología de esas personas está tiene un avance entre cien y mil años y cómo sabes tú que son personas bueno vamos a decirle o ya tú estás gateado bueno vamos a despedir el programa pues si no vamos a pasar una hora hablando de esto y tenemos que dejar algo para la semana que viene porque Biden no nos está dando material para el programa yo me estoy quejando porque ya yo a estas alturas pensaba que íbamos a tener dos o tres ruedas de prensa sumamente conflictivas y no las tenemos todo va saliendo viento en popa los únicos que dan noticias que mencionan son los republicanos y la gente cayéndose a plomo en la calle bueno pero mira vamos a ver si podemos lograr la primera entrevista de uno de esos seres de otro mundo que están visitando porque yo sé que hay de varios mundos yo tengo uno previsto que llega la semana que viene el martes después de las 5 vamos a decir acude a la cita bueno amigos muchas gracias a ustedes por todo por la paciencia que nos tienen en estos 45 minutos una hora que tenemos cada semana y espero que nos sigan escuchando y viendo déjenos sus comentarios y sus opiniones que para nosotros es importante saber qué piensan ustedes cuando escuchan estos programas bien sean directos o bien sean diferidos nos gusta saber qué piensan nuestros televidentes muchas gracias a todos feliz fin de semana feliz día de memorial en honor a todos aquellos valientes norteamericanos que han defendido este territorio sus leyes y su democracia y que merecen ser honrados porque no solamente le han brindado la libertad la libertad a este pueblo sino también a muchos otros pueblos del mundo como atestiguarán los europeos así es que feliz día de memoria a los caídos en las guerras y disfruten mucho de este fin de semana sin tapabocas si están vacunados bueno hasta luego exactamente right